Este es uno de los lugares más hermosos donde yo he estado. Espero que el cambio de la situación no haya traído demasiadas inconvenientes. Una de las cosas que les quiero decir es que yo supuestamente debería hablar sobre las estupas. De cualquier forma, voy a hablar un poco sobre las estupas. En realidad, creo que voy a hablar todo el tiempo de las estupas. Porque la palabra estupas, chotten, es como que ten significa objeto, chot significa veneración de objeto. Y eso tiene muchas categorías. Exterior, interior y secreta. Entonces, vamos a hablar más sobre la parte interna y secreta de las estupas. Gracias. 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 Los budistas nunca han utilizado símbolos en el principio. En realidad, los budistas siempre fueron muy precavidos al respecto. Incluso mucho después, después de que el Buda había pasado, muchos años después, es difícil incluso encontrar estatuas. Uno de los patrones más importantes del budismo es el rey Ashoka. Él utilizó algunos íconos, y hay un ícono de una larga cama y dos árboles. Eso representa el Paranirvana del Buda. Y luego hay un trono, un pequeño trono y un árbol detrás de él. Y eso es la iluminación del Buda. Y también hay un pequeño trono con un pequeño venado a su lado. Y eso simboliza el rodar la rueda del Dharma. Y eso es todo. Pero también hay un cuenta donde... 500 monjes que se reunieron, se pusieron encima de los otros. También hay una historia que cuenta acerca de 500 monjes que fueron puestos uno encima de los otros. y luego el cuenco de pedir fue colocado encima de esto. Y un bastón de caminar. Entonces, los monjes tenían este bastón que se colocaron detrás de esto. Y eso probablemente es la base de la forma de la estupa. Y esta es probablemente el fundamento de la forma que tiene la estupa. Que supuestamente representa la verdad, la mente del Buda. Que supuestamente representa la verdadera mente del Buda. Por supuesto, abajo de la línea, a varios cientos de años después, la gente empezó a, la gente realmente empezó a usar los símbolos más y más. Estoy seguro de que los modernos saben mucho más. Ahora, en vez de realmente sonrisos, nosotros realmente enviamos un emoji de sonrisos. El símbolo es muy importante, mientras el tiempo va. transcurriendo, los símbolos se han vuelto mucho más importantes. Y también, ya sabes, el lenguaje. Alguna forma de comunicación significa que es muy importante. Cuando estuve en Japón, fui a un templo Zen. Ellos no tienen ninguna estatua de Buda. Ellos tienen afuera en el jardín dos piedras, una piedra grande y una piedra pequeña. La piedra grande se dice que representa al Buda y la piedra pequeña representa a Nanda. de la piedra pequeña la piedra pequeña. Hay una muy famosa Mahayana-sutra, el Vajrayachédika-sutra. Creo que algunas personas traducionalmente el подумado como daimón, ¿Qué? El Dharmon Sutra. Ahí el Buda dice que los que ven al Buda como una forma tienen una visión incorrecta. Pero como dije, abajo de la línea la forma era necesaria. Así que para representar la forma de la Buda, hay formas de Buda, statues, pinturas, todo tipo de gestos. También dependiendo de la cultura. También dependiendo de la cultura. Si vas a lugares como Sri Lanka o Burma, ahí vas a encontrar muchas representaciones del Buda recostado. Creo que en la tradición Theravada, una de las prácticas de Theravada es la impermanencia y la muerte. En el Tibete es difícil encontrar este tipo de estatua. Los tibetanos están en negación de la muerte, creo que. Los tibetanos están en negación de la muerte. Quieren vivir una larga vida. Entonces, hay una representación del habla. principalmente los textos, creo que son los textos. Y luego la mente del Buda, que es la estupa. La mente del Buda es lo más importante. Algunas veces se nos ha dicho que la mente del Buda es lo más importante. Es muy interesante, si, por ejemplo, van a Sri Lanka, por ejemplo, si van a un templo, entonces, primero, el primer tipo de shrine o objeto que les llevarán a ustedes es el árbol de bodhi. Eso es lo más importante. Entonces, la primera cosa que vean es eso. Y pienso que las personas locales también tendrán a ir allí más que cualquier otra cosa. Ahora, si no estás satisfecho con esto, entonces te llevan a una estupa. Y si aún así no estás satisfecho, entonces te llevarán a un templo en donde sí habrá una estatua del Buda. Muchos maestros dirán que la representación del habla es muy importante. Porque es la palabra, la enseñanza, el texto. Ahí, en realidad, puedes contemplar, interactuar, estudiar, contemplar, no sé, preguntar preguntas. Esto es algo que puedes relacionarte. Y esto lo dirán porque el habla, que está representada por los textos, por la palabra, es realmente la enseñanza, lo que hay que aprender, lo que hay que practicar, de donde tú puedes hacer preguntas. Pero, si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un montón de maestros dirán que lo más importante es escuchar, contemplación y practicar. Muchos de los maestros van a decir que lo más importante es escuchar, contemplar y practicar. Porque, a través de escuchar la enseñanza y contemplar, y luego ponerlo en la práctica, entonces alcanzas la realización. Pero esto es un enunciado muy general. Porque los budistas también creen en causa y condición. Pero la realidad es que el poder escuchar, contemplar y practicar, y luego practicar, sabes, paso a paso, es difícil. Especialmente en hoy en día, la gente solo tiene tiempo para leer la red. Solo tiene tiempo para leer los titulares de las cosas. Y la gente es tan... la gente es generalmente lento. No quieren pensar, es demasiado cansado, es demasiado tiempo. Y meditar es probablemente la cosa más aburrida que hay para hacer. desde el punto mundial, la meditación buddha, y la dharma, y la sangha, la forma buddha, la palabra y la mente, es muy importante. Por lo tanto, en esta época, el tener la forma del cuerpo, la palabra y la mente del Buda, es algo realmente importante. Entonces, es increíble para alguien como yo, que viene de Asia, y luego, cuando escucho estas estupas en Argentina, en algún lugar en el medio de noviembre, solo la curiosidad, no de, por supuesto, los seres humanos, pero incluso los animales. ¿Qué es esta monta, esta estructura? Esa curiosidad es plantar la seed del karma. El haber venido acá a la Argentina y saber que existe esta estupa en este lugar, en la mitad de la nada, desde el punto de vista del karma, incluso no solo para los seres humanos, sino para los pájaros y para los animales, que mirarán esta estructura, que va a poner en ellos la semilla de la iluminación. Sabes, yo hago películas, así que sé algo acerca del arte de filmar. Por ejemplo, si... No recuerdo los nombres, creo que Gucci, por ejemplo. Los zapatos, los bolsos. Si miras a sus comerciales, especialmente los que son muy, muy buenos, algunos de ellos, sabes, no van a ver la bolsa o la maleta de Gucci. No van a ver de manera evidente la bolsa o la maleta de Gucci. Vemos, sabes, como las flores, las llaves, y todas las cosas que están, sabes, como, moviendo, pero hay una imagen momentaria de Gucci en algún lugar, que supone que es que, supuestamente, se planta, creo que llamarán al subliminal, tú sabes, una mensaje, así que, si querés comprarla en la próxima vez, creo que. No es cierto. Si ustedes fijan, les mostrarás un bosque, las nubes, les mostrarás una serie de imágenes. O sea, ya se ve un instante en que esta marca Gucci va a aparecer, y va a ser de tal manera que ustedes van a querer comprar este objeto. Y incluso desde ese punto de vista, creo que la imagen del Buda, la palabra, la palabra y la mente, funciona de esta manera. Porque si alguien te pregunta, ¿qué es esto?, es un poco inútil. No pueden entrar, muchos de ellos no pueden ser usados como un refugio, ni para la lluvia ni para el sol. Entonces, si alguien te pregunta, si alguien es curioso, ahora, entonces, realmente puedes ir a través de una información muy profunda sobre esto. Por ejemplo, hay muchas clases de estupas, pero por ejemplo, esta estupa, la plataforma de los cuatro escalones, que muchas veces representa las cuatro formas de atención plena o mindfulness. Y esto es lo que pensé, sabes, que vamos a pasar un poco de tiempo, ya que estamos reuniendo en la mañana y en la tarde, así que vamos a pasar un poco de tiempo en hacer un poco de meditación, para que vayamos construyendo nuestra propia estupa interna. Porque ese es el punto, ¿no? Porque realmente ese es el punto, ¿no? Construir nuestra propia estupa interna. Y entonces, si has construido la estupa interna, y te estás moviendo y eres una estupa en movimiento, cualquiera que tenga una interacción contigo, también se beneficiará. No importa si esta interconexión son amables hacia ti o no, incluso si son desagradables contigo, les va a beneficiar esta interconexión contigo. Por ejemplo, como esta estupa, estoy seguro de que algunas personas pueden estar circumbulando y prostraciones. Y estoy seguro de que algunos pájaros se van a cagar en ella. Ellos igualmente tienen una conexión, igualmente. Entonces, de alguna manera, sabes, hay cosas como las cuatro mindfulness, o atención plena. Y también están las cuatro formas de no miedo. Y los cuatro pensamientos inconmesurables. Y... Hay tantos, tantos simbolismos. Tienes tantos, tantos, tantos símbolos, puedo seguir y seguir, pero la cantidad de símbolos que tiene es infinita. Pero lo más importante... ... 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 correctamente o indirectamente tiene que transmitir por una stupa, es una especie de inseparabilidad de la sabiduría y el método, la unión de la sabiduría y el método. Bueno, la stupa es un símbolo importante para el budismo, especialmente después de unos cientos años, después de que el Buda ha pasado. Hay muchas, muchas, muchas grandes, y también hay pequeñas que puedes sostener en la palma de la mano. Hay una práctica de construir stupas por un practicante, y algunas de estas prácticas están desapareciendo. Ahora los budistas, generalmente los budistas pensan que la práctica es meditación o cantar mantras, eso es todo, se limitan a eso, pero en el pasado hay muchas otras cosas. Por ejemplo, la práctica del peregrinaje, que puede ser fácil, prácticas. Todos ustedes pueden tomar la práctica del peregrinaje para ir a esta estupa y tomarlo como una práctica de peregrinaje. Bien, esto es todo para ahora, sobre la estupa, podemos volver a la tarde, y también pueden preguntarme sobre la estupa exterior y también pueden preguntarme si quieren acerca de esto. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de la estupa interna. Bien, ahora, lo más importante en el budismo es la mente. Lo más importante en el budismo es la mente. Y ustedes sí tienen una mente. Y hay algunos momentos en que es una bendición tener una mente. Pero muchas veces es una maldición, porque todo el tiempo sabe algo, conoce algo. Porque todo el tiempo sabe algo, conoce algo. Y permanece tomando nota de algo. Y eso es tan doloroso. A veces deseamos ser como un guijarro, un pedazo de piedra, para que no tengas esperanza, no tengas miedo, no tengas que pagar las billes, no tengas que leer sobre la democracia. Pero estamos atrapados con la mente. Pero estamos atrapados con la mente. Y de acuerdo con la mente, uno de los grandes mahasiddas, o podríamos decir, santos del budismo, uno de los grandes mahasiddas, o podríamos decir, santos del budismo, se postra ante la mente, llamándola la gema que concede todos los deseos. y muchas veces, no solo la mente, pero casi todo el tiempo, todo el tiempo en el budismo, esta mente que tienes, esto es lo que llaman el Buda. Esto es el Buda. Más allá de esto, no hay Buda. ¿Qué dice esto? Dice que, uno, el Buda no está encerrado en una figura histórica. Sí, hay un Buda histórico, como Siddhartha Gautama, que vino hace 2500 años en la India, no en Argentina. Y sí, nos dice que hay un Buda que vino hace 2500 años, que se llama Siddhartha Gautama, que nació en la India, no en Argentina. Pero tal como la estupa es solamente un símbolo, solo fue un símbolo. Pero el verdadero Buda es esta constante cognición. Y tenemos eso. Esta cosa que constantemente escucha cosas. Esta cosa que constantemente escucha cosas. es la historia de las cosas. Espera cosas. Espera cosas. Espera cosas. Siente cosas. Siente cosas. Siente cosas. Bien, esto es lo que, en realidad, mi maestro, Tenggocen Tse Rinpoche, dijo, todos los llamados budistas quieren convertirse en Buda, pelean, y él dijo, es un poco como esto, si tienes sed y tienes un hielo y estás buscando agua en todo lugar, y estás buscando agua por todas partes. Pero veis que este es un ejemplo importante porque, de una manera, el hielo no es agua. ¿Se pregunta que si el lago se congela? Bueno, a veces algunos lagos se congelan y ustedes pueden caminar encima de ellos. Pero ustedes no pueden caminar sobre agua. Estas sed y quieres agua. Y estás sosteniendo el agua. No parece remotamente como agua. Pero es agua. No hay duda. Así que, ahora quiero hacer una adición sobre lo que mi maestro dijo. Y quiero sumarle a lo que mi maestro dijo. Cuando ustedes están buscando alrededor, peleando por encontrar al Buda, entonces es como que el ventilador del refrigerador está funcionando a mil por hora. Así que el hielo siempre se convierte en hielo, más y más duro. Y entonces es como que el hielo cada vez se pone más y más duro y cada vez siempre hay más hielo. Si se relajan y no hacen nada, se derretirá. Entonces, ¿sabes? La agua, no tienes que buscar en ningún lado. El agua está ahí, ahí la tienen. Esta agua es la estupa interna. Y, por cierto, no tienes que bajarla de cualquier lugar. Ya la tienen. ¿Ya la tienen consigo? ¿Ya la tienen consigo? Ya les dije que están atorados con ella. Ya les dije que están atorados con ella. Pueden no no tenerla. No pueden no no tenerla. Usted la tienen. Usted es simplemente... Usted, no sé, está ahí todo el tiempo. Esto. Entonces, ¿cómo construimos esta estupa ahora? Ahora tenemos que realmente aprender cómo no hacer girar el ventilador. Y esto requiere un poco de esfuerzo. Es un poco difícil. No porque... Técnicamente es difícil. No tiene nada que ver con eso. Técnicamente es difícil. No es como un signo de rocket, en realidad. Técnicamente. Pero... Porque... Tu hábito de hacer algo. Tu hábito de girar es tan fuerte. Esa es el problema. Es... Es... Ya sabes... Aunque se sabe que la bebida no es bueno para tu salud, el momento en que veas la forma del cigarrillo, la gente que está tomando ese cigarrillo en la mano, en ese momento, simplemente lo tienes que tener. Es como el alcohol o cualquier hábito, es algo muy difícil. No es... Es así. So, so-called practice, meditation, practice, whatever, whatever you know, the buddhists, what they do, is actually, it's a war that you wage with habit. It's a war against habit. That's it, that's the so-called dharma practice. It's basically, it's a fight with a... I'm using the word, a sort of negative word, like war, fight, but ideally, you should also, you know, if you are good at it, you can also be friends, but you can also be friends. That's a little bit difficult. To be friends. Before being friends, being more intelligent than them. You can use them. You can make them think that you are playing their game, but actually, you are the one who is controlling them. These are different types of stages of so-called meditation or practice, basically. The most high method is the indifference. Of course, the ice is water, the water is ice. There is no difference. But that's a little difficult for the beginners. Okay. So, habit is what we need to work with. So, habit is what we need to do. And there are so many, many ways to work. Okay. First, how does a habit become a habit? There are several ways. There are several ways. One is, and this is an important one, one is a continuous chain. You know, one after another, like a train. This is how they become habit. Now, let's interrupt. Even a little bit is good. Have you seen animals? You know, they follow animals, the small insects. They follow animals, they follow animals, and, between the two ends, if you touch your finger, just to do it, you know, then the second one, the next one, get a little confused. por ejemplo un dedo entre dos de estas hormigas, si se fijan, inmediatamente la segunda hormiga se queda un poco confundida. Puede ser el calor o el olor, pero las perturba, las confunde. Así que, de la misma manera, perturbar la cadena de pensamientos. Hacemos esto. Es muy fácil. En realidad, ese es el problema, porque es demasiado fácil, es demasiado fácil, por eso es difícil. Entonces, no quiero que ustedes visualicen nada. No tengo nada que decirles de su mente por ahora. Lo único que quiero que hagan es que estén sentados. Vamos a sentarnos por un minuto, solo un minuto. Pero durante este minuto, quiero que ustedes se sienten. Así que, no se rascan, no lloran, no... Ustedes solo permiten brindar sus ojos, se apuntar la saliva y respirar, por supuesto. No pueden ni rascarse, ni moverse, ni bostezar. Lo único que les está permitido hacer es parpadear, tragar saliva y, desde luego, respirar. Así que, si necesitan rascarse, bostezar o toser, háganlo ahora. Háganlo, háganlo. Nada de luces, ni de halos, ni nada sagrado, por favor. Nada de luces, ni de halos, ni nada sagrado, nada. Solo sentarse. Así que, ¿están listos? Ya están listos. Ok. ¿Están listos? ¿Están listos? Yo creo que sentarse derecho está bien. Ok. Háganlo. Entonces, perfecto. Háganlo. Háganlo, ¿qué lees? Tocadas se deniganout Анд Esta es una técnica muy importante para detener la cadena de pensamientos. En el japonés creo que se llaman shikantaza. Si lo traducimos es simplemente sentarse. Pero la palabra justo tiene todo el budismo incluido. Esta palabra justo es muy profunda. ¿Qué significa la palabra solo? La palabra solo está encompasada con toda la enseñanza budista. ¿Qué quiero decir con la palabra solo? Para ahora, especialmente para los principiantes, la palabra solo puede ser interpretada como... para rascarse o para bostezar. ¿Qué quiero decir con la palabra solo? Tengo que darles una teoría detrás de esto ahora. Cuando piensas acerca de ti mismo, como decir yo, hay cuatro cosas. Cuatro, tres o dos o por lo menos una. Pero la mayor parte del tiempo son cuatro cosas las que estás pensando. Como yo. Como yo. La primera cosa más gruesa y inmediata que piensas es la forma. la estructura, la forma, la color, lo que sea. Y luego, un poco menos grueso, pero también más poderoso, es el sentimiento o sensación. Y luego, un poco menos grueso, muy sutil ahora. Pero realmente poderoso es la mente. Y luego, el último, tan poderoso y tan sutil, son las referencias. Mi cuerpo forma. Mi sentimiento, como... Cualquiera que esté siendo. Y la mente que está escuchando o conociendo, lo que sea. Y la mente que está escuchando o conociendo, lo que sea. Oh, la referencia es grande. Las cosas, ok, la más... Soy hombre. Y la más grande, la referencia, soy hombre. Estoy sentándome. Estas son referencias. Estas son referencias. Estas cuatro cosas son las que generalmente piensas cuando estás diciendo yo. Estas cuatro cosas son las que generalmente piensas cuando estás diciendo yo. Estas son las que generalmente piensas cuando estás diciendo yo. Pero normalmente, cuando piensas en tu forma, estamos siempre pensando en esta forma, en general, en referencia a algo en el exterior. Pero cuando nosotros estamos pensando en esta forma, en general lo estamos haciendo en referencia a algo en el exterior. Oh, muchas cosas como... Oh, ¿dónde están mis... ¿qué es? ¿Dónde están mis... ¿cómo se llama? ¿Dónde están mis cuadritos de abdominales? O... Oh, ¿sabes? Estoy comiendo demasiado. Y, por supuesto, eso se relaciona a la pasta, ¿sabes? Y la fibra... ¡Tanta, tantas cosas! Y... 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 o un cristal, creo que está convirtiéndose en un ámbar. El diamante está se convirtiendo. Así es como se forma el hábito. Así es como se forma el hábito. Y por eso es por eso cuando vemos una televisión, incluso aunque la gente de Armani pone un poco de símbolismo allí, funciona. Ahora, justo ahora, por un minuto, ¿qué hiciste? No se rindieron a nada de esto. Así es que ha confundido la cadena normal de pensamientos. Solo el hecho de que hicieron el shikandaza por un minuto, los pensamientos ya están pensando, oh oh, ¿qué está pasando? Algo está pasando mal aquí. Así es que ahora tienen que trabajar más duro. Por supuesto, también vamos a trabajar más duro. Así es que ahora vamos a hacer dos minutos. lo que quiero hacer es, de nuevo, simplemente sentarnos. Porque vamos a tener dos minutos, de vez en cuando regresa a tu forma. De vez en cuando regresa a tu forma. No pienses en términos de, ¿sabes? Small, big, tall, short, color, shape, color, shape, nada de eso. No pienses en términos de color, forma, alto, bajo, delgado, grueso. Solo el hecho de que está aquí. ¿Cuál es el nombre de este lago? ¿Cuál es el nombre del lago? Ok, el Nahuel Huapi está aquí, y esta forma está aquí, como esta. Entonces, por favor, hagan su rascarse o lo que necesiten. Ahora, hagan dos minutos. De nuevo, sugiero que se sienten con la espalda recta. Nosotros, a esta mañana, hablaremos de meditación, mientras estamos teniendo un café, con un, no sé, ¿cuál es el argentino de la bebida difícil? Mate. Mate. Ok, lo que sea. Así esta tarde, vamos a estar hablando, ¿cómo es que pueden hacer una meditación, mientras están tomando un café o un mate? Ok. Y, desde luego, mientras miran el fútbol, por supuesto. Ok, empezamos. ¡Gracias! 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 Ahora, acompañapasam ¿Puedes tomar esta partida? ¿Quieren tomar un descanso de 10 minutos?